¡Hola Men! Bienvenidos a Dorian Fashion Cuando se trata de que se debe poner un nombre entre los 30 y 40 años hay una diferencia fundamental entre la moda y el estilo y la clave para vestir bien en esas edades es fortalecer esta última, es decir potenciar tu estilo caballero si tienes entre 30 y 40 años aquí te paso algunos consejos para vestirte con estilo si vas al gimnasio todos los días y haces dieta muy estricta probablemente deberás relajar los ajustes ligeramente de los atuendos que llevas entre los 20 y 30 dicho esto no asumas inmediatamente una talla más grande lo que quiero decir es que con tus pantalones slim fit o las camisetas muy ajustadas deberán ser más holgadas o menos apretadas en esta transición entre los 30 y 40 años asegúrate de que realmente inviertes en los detalles o complementos e ir ajustando un estilo más casual pero siempre con accesorios que realmente transmitan tu personalidad posiblemente hasta ahora los accesorios eran poco necesarios en tu armario pero a partir de ahora van a ser imprescindibles y por experiencia ahora vas a tener que invertir más en ellos si estás en la edad de los 33 años probablemente uno de los mejores amigos de la moda las tendencias y de un traje hecho a la medida es Pete Jordan es tanto el ejemplo tomado en este hombre que se hizo un artículo especial con 20 looks que nos ha mostrado sin duda uno de los hombres guía a la hora de armar un outfit sin importar qué hora sea tomando esta misma edad de 33 años Zach Efron nos muestra un estilo donde es más versátil y funcional sus looks complementos en negro son para eventos hollywoodenses hasta lo más cómodo para siempre combinado como el look que tenemos a continuación queda igual si es para el rodaje de una película si estás en la edad entre los 36 y 38 años tenemos a Donald Kluber el señor Kluber no sorprende con cada look lo importante es que siempre refleja su estilo ni tan serio ni tan provocativo donde nos muestra una comodidad en sus looks también sobre esta edad de los 36 años tenemos a Chris Hansworth donde nos muestra un estilo donde su estatura de 1.90 nos ayuda a que todo lo que se ponga le queda bien pero él es uno de los que lleva un look casual al máximo porque no se le ve diferente en ninguna otra red donde muestra algunos puntos extras ya que sabe bien cómo dominar un traje en todo momento entre los 38 y 39 años tenemos a Chris Evans su look le permite ver un punto medio exacto entre lo formal y lo casual esta combinación con unos buenos oxford y una chamarra es ideal para cualquiera que sea tu agenda de la semana una cita una junta o hasta para echar un drink Chris Evans es un modelo a seguir incluso puedes trabajar tu cuerpo seguir una rutina y dieta para lucir como un superhéroe también a la edad de los 39 años Chris Payne nos muestra este último año pasando ya a los 40 que entra en la categoría de los hombres cuarentones pero Payne nunca falla cuando se trata de entregar un atuendo para ser el más visto de la noche bueno caballeros esto ha sido todo por hoy sin más rodeos no se les olvide suscribirse darle a la campanita y compartir hasta luego y 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 ¡Gracias!